Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy me emociona mucho hacer este video Porque sé que es un video que ustedes me han pedido millones, pero millones de veces Y oh my god, esta caja me acaba de llegar Y yo súper contenta de probar esta marca como ustedes Y como ya vieron en el pequeñito o en el título del video Ya saben de qué se trata el video Y es que hoy vamos a estar probando los productos de Beauty Creation Y estuve comprando una colección y una que otras cosas Que vamos a estar utilizando el día de hoy Así que sin hacer esta introducción tan larga Déjenme recordarles que se suscriban al canal un botoncito Allá bajito que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones Para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos A las 3 de la tarde, pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Chicos, como siempre antes de comenzar les recuerdo que tengo un canal de vlogs En donde me pueden apoyar por allá Se lo dejo en cualquier parte de la pantalla Para que le den un clic, vayan y se suscriban a mi canal de vlogs También les recuerdo que tengo una tienda en línea En donde pueden comprar accesorios Como los que siempre estoy utilizando en mis videos También les dejo el enlace en cualquier parte de la pantalla Por si están interesados en cualquiera de estas cositas Pero ahora sí, vamos a lo que vamos Como les decía chicos, esta cajita me llegó el día de hoy Y ya pues como ven, estoy sentada aquí para grabarlos Tenemos por acá esta bolsita Y en esta caja tenemos lo que es la colección que estuve pidiendo Y en esta cajita tenemos esta nueva colección Que cuando lo vi dije, oh my god, está hermosísimo Miren como viene la cajita Creo que ahorita está muy de moda este tipo de cajitas Si vieron mi video en donde estuve haciendo la reseña de los productos Frida Kahlo Saben que venía mucho este tipo de cajitas Que la verdad está bellísimo Esta es una colaboración con una influencer Y ella se llama Anite69 No sé si lo estoy pronunciando mal, discúlpenme No estoy muy familiarizada con esta personita Pero está hermosísima la cajita Por acá soltecita está esto Que viene por acá una brochita si no me equivoco Sí, una brochita Y dice, déjenme abrirlo porque si no el reflejo de la luz no va a dejar que miren bien Al abrirlo tenemos por acá esta brochita Que esta brochita de la manera de como viene Se me figura mucho a una brochita que vino en una paleta de Huda Beauty Creo que en la paleta que se llama New Nude Vino una brochita con este tipo de silicón ahí Y la brochita está muy bonita Es de ese tipo de brochitas que vino también en la colección de Wet n Wild Si vieron ese video saben de qué les estoy hablando Viene con esto adentro Si me preguntan qué piensas al respecto con este tipo de brochita La verdad no sé qué pensar Pero este tipo de brochita es para colocar por lo menos las sombras Que son en shimmer, en glitter y todo eso Y vamos ya a abrir esta cajita que está muy linda Y esta cajita por cierto de que la voy a guardar La voy a guardar porque me encanta Aparte que es rosado, ni se diga Abriendo esta colección esto se ve algo así Espero que no haya venido roto ni nada por el estilo Me parece raro que no hayan puesto la brochita aquí Se supone que esto debería venir aquí Pero vino por separado Como les decía, espero que no me haya venido roto Pero estoy viendo que hay como polvo suelto Vamos ya a abrirlo por acá A ver qué es lo que viene El empaque me gusta bastante Es rosado y dice el nombre de esta personita En colaboración con Beauty Creation En la partecita de atrás dice que estos son los Lip Trio Estoy emocionada de probar los productos de Beauty Creation Creo que he probado una paleta No estoy muy segura, creo que sí Pero como tal nunca he probado la colección completa Entonces me emociona muchísimo Y así se ven estos labiales Trio Las tonalidades la verdad me gustan Tienen dos tonalidades Nude y una que viene como con glitter dorado Abajito en la cajita de información les pongo el link Aquí en pantalla lo más probable es que le esté colocando los precios Porque sé que me han pedido mucho que por favor pongan los precios en pantalla Entonces aquí están los labiales Trio Tenemos por acá esta otra Este es la paleta Y al ver los colores se ven espectaculares Vamos a abrirlo a ver cómo se ve la paleta El empaque de la paleta es igual que el empaque grandote que estuvimos abriendo Porque pueden ver que dice 69 Y tiene puros aliens o extraterrestres La partecita de atrás dice el nombre de la compañía El nombre de ella Al abrirlo esto se ve así ¿Qué les puedo decir? Estos tonos están de muerte lenta Están increíblemente bellas las tonalidades Esta tonalidad que está aquí por cierto se me parece mucho a una sombra de Huda Beauty Creo que es de la misma paleta que les estaba mencionando en donde venía la brochita Y como pueden ver viene con su respectivo espejito En la partecita del espejo como pueden ver el color es diferente Es como holográfico Y dice también puro 69 Está espectacular esta paleta Por acá tenemos este otro Y este dice que son unas pestañas Y esto se ve algo así Encantadísima como viene Y el tipo de pestaña que viene aquí Con solo verlas puedo decirles que me va a encantar Porque son de ese tipo de pestañas que vienen bastante tupiditas Y son 3D que lo que hace que el ojo se vea mucho más bonito Y por último tenemos por acá este que dice que es un highlighter Y esto se ve algo así Y este fue el que medio vino por ahí roto No estuvo totalmente roto Pero se ve que tiene polvito por todos lados Y esta partecita le hace falta un poquito de iluminador Pero me encantó que le pusieron el número 69 Ahí donde está el iluminador Y esta tonalidad se ve espectacular Y como pueden ver es un iluminador que viene con su respectivo espejo Esto es una colección que yo estuve comprando como un bundle Y esta colección me salió en 69 dólares Por todo lo que vino creo que el precio está buenísimo Y por acá tenemos lo otro que me estuvo llegando O que estuve pidiendo mejor dicho Vamos a abrirlo Esto sí que lo empaquetaron pero bien empaquetado Oh my god no sé cuántas bolsas se pusieron aquí Pero obviamente eso es algo bueno porque así de esa manera No se nos va a partir los productos Aquí me mandaron el recibo y aquí sí está el precio Así que les puedo decir de una vez el precio Pero también de todos modos se los coloco en pantalla Y en esta otra bolsita estuve pidiendo por acá esta paleta Que dice Contouring and Highlight El empaque de este me encanta Está muy lindo en blanco con fucsia Oh my god muero por él Y me encanta el material que es Por cierto todos estos productos dicen que son cruelty free Algo que me emociona de probar esta marca con ustedes También es porque creadora o el CEO de Beauty Creation Es una persona latina Y oh my god le ha ido tan bien con todos estos productos que ha sacado Que es súper emocionante Es como una inspiración para uno que apenas está comenzando Y quisiera también crear su marca Y esto se ve algo así al abrirlo Está muy muy bonito Pedí por acá estos labiales Que vienen un, dos, tres, cuatro, cinco, seis labiales En tonalidades neutras porque saben que esto me gusta Estos seis labiales me estuvo costando $24.99 Y esta paleta me estuvo costando $9.99 Pero ya sin más bla 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 Vamos a comenzar a probar estos productos Que la verdad me muero por probar Y vamos a empezar con la paleta de contornos e iluminador Como pueden ver yo ya tengo lo que es mi base El contorno, el corrector, el bronceador también Pero estuve utilizando un bronceador en líquido Entonces hay que sellar lo que cargo puesto Entonces voy a estar utilizando esta tonalidad Que es la tonalidad más clarita Oh my god Se ve que tiene bastante, bastante pigmento Esta tonalidad Se ve que tiene bastante, bastante pigmento Y que es una tonalidad linda Un poquito cálida para mi gusto Pero está muy bonita A lo mejor si pruebo esta tonalidad Es una tonalidad más fría Pero es bastante oscuro Entonces no quisiera arriesgarme a utilizar ese tono También les digo chicos Que algo que me gustó de esta paleta Es la variedad de tonos Por lo menos si eres maquilladora Esto sería buenísimo Tienes todos los colores para que puedas utilizar En todo tipo de piel Y aparte es compacta Así que esta paleta está muy buena Vamos ahora a pasar a utilizar el iluminador En esta ocasión no voy a utilizar El de la paleta de contornos e iluminador Porque tenemos esta Que está aquí De la colección de Annette 69 O como se pronuncie El nombre de esa personita Esto se ve algo así Ya se los estoy mostrando El tono de este iluminador Son de esos tonos que yo a la personal disfruto bastante Porque es un tono doradito Me gusta más lo doradito Que lo plateadito perlado Entonces esto se ve muy, muy, muy lindo Me encanta que también venga con su respectivo espejito Y vamos a ver qué tal Oh my God Ahí pueden ustedes ver el iluminador Oh por Dios Y sí, la tonalidad en definitivo Es de esos tonos Que yo disfruto muchísimo Algo que me gusta de este iluminador Es que es de esos iluminadores Que a mí me gusta No es de ese tipo de iluminador Que tiene muchas partículas de glitter Entonces eso es algo que me agrada Y este es un super plus Por lo menos yo no soy muy amante De los iluminadores de Jeffree Star Porque tiene como muchas partículas de glitter Y se ve demasiado chonky Y la verdad no me gusta para nada En cambio cuando son como este tipo de iluminador Se ve como más sutil la cosa No sé, es mucho más bonito Así que este en definitivo La verdad me, me, me Súper encantó Ya terminamos con lo que es el rostro Eso fue lo que estuvo viniendo por acá Vamos ahora a pasar a la paleta de sombras Que está divina Y por supuesto con la cámara un poco más de cerca Tenemos que pasar a utilizar esta paleta Y miren que linda es la chica Con la que hicieron la colaboración Súper bella la chica Vamos a ver que nos vamos a estar haciendo Porque oh my god Tiene tonos súper, pero súper llamativos Chicos y algo que estoy viendo bastante Y también he visto en otras compañeras Donde menciona que últimamente Las paletas de sombra Y más ahorita en esta temporada Que están haciendo tonalidades neón Las compañías están utilizando Un tipo de sombra O un tipo de químico en esas sombras Que dicen que no son recomendados Para utilizar en la área de los ojos La verdad yo no puedo entender Por qué hacen paletas o sombras Que no son utilizados o recomendados Para utilizar en los ojos No entiendo el sentido del por qué Pero últimamente compañías como Anastasia O las de Jeffree Star Tienen una notita escrita en la partecita de atrás Como un warning Diciéndoles qué tipo de sombras No son recomendados para utilizar En la área de los ojos Porque te puede dar irritación O te puede quedar el color El pigmento en los ojos Etcétera, etcétera Ellos están colocándolo Obviamente en la partecita De atrás del producto Porque si te llega a pasar algo No puedes hacer nada en contra de ellos Porque obviamente ellos ya Lo tienen escrito en la partecita de atrás Algo que estaba viendo ahorita Justamente con esta paleta Es que precisamente esta paleta También tiene un warning Escrito en la partecita de atrás Donde dicen que hay tonalidades Que no son recomendadas Para utilizar inmediatamente En la área de los ojos Y viendo los nombres de las sombras Puedo decirles que la mayoría de las sombras Dicen que no son recomendadas Para utilizar en la área de los ojos Y es porque precisamente Pueden ver las tonalidades Son tonalidades bastante fuertes Bastante llamativas Entonces por esa razón La mayoría dice que no No es recomendable utilizarlo En la área de los ojos Pero yo lo voy a estar utilizando Si a ustedes les llega a gustar esta paleta Ya saben que en la partecita de atrás Hay un warning Para que estén pendientes Para empezar voy a estar utilizando Esta tonalidad verde Que se llama dinero Y lo voy a estar colocando Con esta brochita plana Que es la Sigma E55 Lo voy a estar enfocando En esta partecita de el ojo Oh my god Miren el pigmento Que tiene esa sombra Wow Está divina esa sombra Con la misma brochita Vamos ahora a utilizar Esta tonalidad fucsia Que se llama Alien Girl Y esa la vamos a enfocar En esta partecita de el ojo Vamos ahora con la misma brochita Voy a estar utilizando esta tonalidad Que se llama Reese Y algo que me estoy dando cuenta Es que estas sombras No tienen ni un tipo de fall out Pero ningún tipo Voy a tratar de sacar esta tonalidad Un poco como haciendo Una colita de gato Para hacerme un cut crease Vamos ahora a difuminar Un poco esas tonalidades Y vamos a estar utilizando Esta tonalidad que se llama Bad dye Or body Como se pronuncie la cosa Y vamos a difuminarlo Un poco con la brochita Esta que es la Morphe 506 Sé que este look No tiene sentido Y no se ve para nada bien En estos momentos Pero vamos a pasar ahorita A limpiar esto Con un corrector Y voy a estar utilizando Este de ELF Me gusta utilizar este Porque es bastante blanquito Y espeso Y es perfecto Para esa área De los ojos O para hacer el cut crease Mejor dicho Vamos ahora a utilizar Esta tonalidad Que se llama Boss Que es una tonalidad azul Siéndole sincera No sé cómo se vaya a ver Este look Cómo vaya a salir Ni nada por el estilo Pero la idea De siempre hacer Estos tipos de videos Es tratar de utilizar Las tonalidades que más podamos Esta sombra Lo va a llevar solamente Hasta la mitad Y lo va a estar terminando Con esta tonalidad azul Que se llama Fire Voy a estar utilizando La misma brochita Esta brochita No tiene nombre Y no la voy a estar limpiando Porque obviamente Es una tonalidad azul Solamente que más oscurita Por supuesto No podemos dejar pasar Las sombras En shimmer Que son estas Que están aquí Y tampoco podemos dejar pasar La brochita Así que vamos a estar Utilizando Esta tonalidad Que se llama Hazzle Y estas brochitas Son precisamente Para colocar Este tipo De producto Ya que es como Un tipo gel Y eso lo voy a colocar En el medio Del ojo Como para dar Un poquito De pop A la cosa Y obviamente Porque lo teníamos Que probar Y por supuesto Con nuestra brochita La azulita Oscura Difuminamos Un poquito Esto Y hacemos lo mismo Con la tonalidad Azul Clarito En la partecita De abajo De los ojos Vamos a utilizar Esta tonalidad Que se llama Nine Siento que no es Una tonalidad Muy fuerte Entonces voy a pasar A colocar nuevamente La tonalidad Alien Girl Voy a pasar A hacerme Un delineado De ojos Rápidamente Y ahorita Vuelvo con ustedes Para que utilicemos Las pestañas De pestañas Por supuesto Vamos a estar Utilizando Las que viene En esta colección Que es La Smoke Out 3D Mink Lashes Como les decía Me encantan Estos tipos De pestañas Vamos a ver Que tal se ven Chicos Y ya con las pestañas Puestas Que les puedo decir Las pestañas La verdad Me encantaron Y ya lo sabía Porque yo soy Muy amante De esas pestañas Que son así Dramáticas Y la verdad Estas están Bellísimas Vamos a pasar A terminar Los ojos Y para terminar Los ojos Sobre el lagrimal Vamos a estar Utilizando Esta tonalidad Que se llama Sex Y vamos a colocar Un poquito Sobre el arco De las cejas Esta es una tonalidad Doradita Pero en el momento De ponerla En el arco De las cejas Por lo que tengo Esa tonalidad Fucsia Hace que sea Como medio Rosadita Para los videos De la próxima semana Ya no me verán Estas cejas Así Se los prometo Oh chicos Déjenme decirles Que esta tonalidad Pensé que se veía Rosadita Porque tenía Ese tono Rosado En esta partecita De las cejas Y no Esta tonalidad Es como una tonalidad Doradita Con reflejos Rosados Yo siento que Un look Sin un pop En el lagrimal No es un look Miren como cambia Totalmente el ojo En el momento Que le colocamos Este pop Al ojo Y ya ahora sí Para terminar Vamos a pasar A los labios Como les dije Estuve comprando Unos labiales Mates Nude Pero en esta colección También vino Este lip trio Que vamos a estar probando De primero Porque creo que son Glosses No estoy muy segura Pero eso Lo vamos a estar Averiguando juntos Vamos a empezar Con este Y este es En la tonalidad Mood El empaque La verdad Me encantó Me gusta Esta partecita De arriba Porque es como Tornasolado También Y sí chicos En definitivo Son glosses Y tiene bastante Pigmento Esta tonalidad Ustedes saben Que pienso al respecto Yo soy muy amante De tonalidades Que son nude Y este Está muy lindo Vamos a probar Esta siguiente Tonalidad Y esta es En la tonalidad BB O BB Pero tiene 2B Esta tonalidad Se ve así Y en definitiva Es una tonalidad Muy bonita Pero esta Yo la utilizaría Más como un topper No tanto como un brillo Por lo menos Yo que tengo mucha textura En los labios Se me nota muchísimo Entonces No me gusta tanto Así solo como tal Aunque la tonalidad Está preciosa Pero por lo menos Si eres una persona En que tus labios Siempre están lisitos Y no tienes ningún tipo De textura en los labios Sería perfecto Chicos 8 los quiere saludar Está llore que llore que llore Le digo que si quiere ir al baño No quiere ir Ese lo único que quiere Es que mami lo cargue Ya voy a terminar Mami está trabajando Oh my god Lo vio Lo voy a dejar por acá Así que si escuchan Que está haciendo ruidito Es 8 Ya para terminar Vamos a estar utilizando Esta otra tonalidad Y esta es Queen Esta tonalidad Es como una tonalidad Doradita Con brillos Siento que este También sería más Como un topper Que como un gloss En sí Vamos a ver Y así se ve Esta tonalidad Como les había dicho ya Es más como un topper Que como un brillo Brillo Claro que lo puedes utilizar Solo si tú prefieres Porque se ve muy bonito Tiene como carcita doradita Ahí no sé si lo puedan ver Bien o no Pero sí está bonito Y ya para terminar chicos Vamos a pasar a los labiales mate Como les dije Estuve comprando 6 Era como un bundle Que me costó 24.99 Y escogí puras tonalidades Neutras Porque ustedes saben Que esas son las tonalidades Que yo más disfruto Y estos se ven algo así Estos labiales mate Voy a preparar mis labios Para probar estos labiales Porque ya saben Que los labiales mate Son un poco difíciles De quitar Vamos a empezar Con esta tonalidad Que se llama Unforgettable Algo que les puedo decir Es que ustedes saben Que yo no soy muy amante De olores Los glosses no tenían Ni un tipo de olor Pero este sí tiene Un poquito de olor No me molesta Del todo Pero sí tiene Como un aroma Como a fruta Pudiese decir Como esos olorizantes Que le colocas A los carros Huele algo así La siguiente tonalidad Que vamos a estar probando Es Hershey O Hershey Así se ve Esta tonalidad Hershey's No soy muy amante De este tipo De tonalidades Nude Pero sin embargo No se ve tan mal Que digamos Chicos Ustedes disculpen Si ven aquí Pelos de repente Saliendo Pero ese es 8 Pero ya lo voy a bajar Porque se quiere bajar Vamos ahora a probar Esta tonalidad Que se llama Latte Oh wow chicos Esta tonalidad Latte No estoy muy segura Si lo he utilizado O he tenido colores Así Anteriormente Me gusta Porque es algo Que no tengo En mi colección De maquillaje Y algo que también Me está agradando Es que a pesar De que es una tonalidad Nude Tirando a la naranja No hace que los dientes Se vean amarillos Vamos ahora A probar esta tonalidad Que se llama Chocolate Y así se ve Esta tonalidad Chocolate También de esas tonalidades Que a mí A lo personal Me gusta muchísimo Al escuchar Que se llamaba Chocolate Pensé que iba a ser Más a lo marroncito Más chocolate Por decirlo así Pero este marroncito No es tan oscuro Pero también es una tonalidad Muy bonita Vamos ahora a probar Esta otra tonalidad Que se llama Dark Chocolate Este sí debe ser Un poquito más oscuro Esta tonalidad Dark Chocolate También me lo imaginaba Como un poquito Más a lo marron oscuro Pero en el momento De colocármelo Es más como Una tonalidad Vino También es una tonalidad Bastante bonita Y ya para terminar Chicos Vamos a utilizar Esta tonalidad Que se llama Bronze Esta tonalidad Se me parece muchísimo A la primera tonalidad Que estuvimos utilizando También de esas tonalidades Que yo a lo personal Disfruto muchísimo Muy bonita Que obviamente Se iría utilizando Bastante Y bueno chicos Hasta aquí La reseña De el día de hoy Utilizando los productos De Beauty Creation ¿Qué les puedo decir? Estoy encantadísima Con todos estos productos No tengo ninguna queja Al respecto De ninguno de ellos Si me preguntan ¿Qué fue mi producto Favorito De todos estos? Les pude decir 100% Que fue la paleta Trabajó increíble No tuvo ningún tipo De fallout Y el pigmento Ni se diga Estuvo wow Si están interesados En comprar esta colección Háganlo Está buenísimo Creo que por lo que pagas Y que te venga El iluminador La paleta Brocha Y unas pestañas Está buenísimo Y los labiales mates Ni se digan Las tonalidades nude Están de muerte Lenta Ustedes saben Que yo disfruto Mucho Estas tonalidades Neutras Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden Regalarme Esos deditos Arriba No olviden Suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita Notificaciones Para que sean Los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No solo olviden Seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nosotros Nos vemos En el próximo video Chao Chau 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 Chau